Amigos, cansado de buscar como extender diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican como obtenerlos pero la mayoría son complicados de entenderlos Pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 5 mil recolecciones en menos de 4 horas Así que contacta el video, comenta tu número de video y así felicitarás tus diamantes Ah caray, eso si me interesa eh Amigos, el día de hoy les voy a mostrar lo que serían todos los detalles acerca del nerfeo del personaje CR7 Y es que para las personas que no tenían conocimiento acerca de ello, el día de ayer 25 de noviembre estuvo cerrando lo que sería el servidor avanzado Sin embargo el día de ayer también tuvimos lo que sería una nueva actualización La cual nos permitió poder obtener un código de activación que por aquí les voy a estar mostrando lo que sería la miniatura de este video En el cual les muestro como poder obtener lo que sería el nuevo código de activación que se acaba de liberar el día de hoy 26 de noviembre En caso de que ustedes no tengan lo que sería un código de activación Vayan a ver este video que se los estaré dejando en la descripción de este video y un comentario anclado Para que pues ustedes puedan tener conocimiento de como obtener un código de activación De igual manera mencionarles que esta actualización del servidor avanzado nos ha traído lo que sería el personaje CR7 totalmente nerfeado Tal cual lo pueden visualizar por aquí que nos acaban de enviar dentro del correo del juego Y también nos acaban de enviar lo que serían fragmentos universales para poder subir al nivel máximo lo que sería este personaje Y poder probar lo que sería este nerfeo Y también nos acaban de enviar lo que serían 3000 diamantes El cual por aquí nos dice Queridos sobrevivientes la habilidad del personaje crono ha sido ajustada en la nueva actualización del servidor avanzado Obten el personaje crono y pruébalo tal cual lo pueden visualizar por ahí Y es que efectivamente si nosotros nos dirigimos rápidamente lo que sería el apartado de personajes Por aquí vamos a poder visualizar lo que sería el personaje crono tal cual lo pueden visualizar por aquí Si nos vamos a lo que sería la información de su habilidad nos dice que crea un campo de fuerza impenetrable Que bloquea 800 de daño de los enemigos Y es que si nosotros nos dirigimos a lo que sería nuestra región Que por aquí estoy en la región de Estados Unidos Este sería mi cuenta principal Vamos a ir rápidamente lo que sería el apartado de personajes Vamos a ir a seleccionar el personaje CR7 El cual por cierto yo no lo tengo dentro de mi cuenta principal Tal cual lo pueden visualizar por aquí Vamos a ver lo que serían los detalles de su habilidad Nos dice que crea un campo de fuerza que bloquea 600 de daño de los enemigos Tal cual lo pueden visualizar por ahí Y es que efectivamente actualmente dentro del juego nos dice que bloquea un total de 600 de daño Sin embargo para la próxima actualización Nos mencionan que va a estar bloqueando un total de 800 de daño de los enemigos Tal cual lo pueden visualizar por ahí Así que prácticamente ahora si va a ser un poco más difícil tener que penetrar lo que sería este escudo O tener que romper lo que sería este escudo tal cual lo pueden visualizar por ahí Muy aparte de ello nos dice que la velocidad de movimiento aumenta en un 0% Y si nos dirigimos a lo que sería nuestra región Por aquí nos dice que se puede disparar a enemigos dentro del campo de fuerza Y esta pequeña descripción no la tenemos dentro del servidor avanzado tal cual lo pueden visualizar por ahí Así que prácticamente con esto ya nos están mencionando de que ya no vamos a poder disparar dentro de la burbuja Tal cual lo pueden visualizar por ahí Sin embargo por aquí también nos dice en nuestra región Nos dice que la velocidad de movimiento aumentada en un 5% tal cual lo pueden visualizar Va a estar aumentando en un 5% lo que sería la velocidad actualmente dentro del juego que tenemos en nuestra región de Estados Unidos Sin embargo en el servidor avanzado y para la próxima actualización Nos dice que la velocidad de movimiento aumenta en 0% Que si amigos prácticamente la velocidad de movimiento la van a estar quitando Ya no va a tener más velocidad de movimiento al momento de activar lo que sería la habilidad del personaje clono Así que prácticamente ese detalle está totalmente descartado Sin embargo muy aparte de ello nos mencionan que la duración de todos los efectos será en 3 segundos Y el enfriamiento será en 180 segundos Eso siempre y cuando esté en el nivel 1 Nos dice que la duración sería de 3 segundos Y el enfriamiento sería de 180 segundos en el nivel 1 dentro del servidor avanzado Y para la próxima actualización Sin embargo actualmente dentro del juego tenemos lo que sería estos detalles El cual nos dice que la duración de los efectos serían de 3 segundos Efectivamente tendría la misma duración de 3 segundos Y el enfriamiento sería de 250 segundos Actualmente está demorando demasiado para que esté enfriando lo que sería la habilidad Sin embargo para la próxima actualización va a estar demorando mucho menos 180 segundos tal cual lo pueden visualizar por aquí De igual manera mencionarles que lo que sería la duración de todos los efectos Nos dice que en el nivel 1 sería de 3 segundos Y en el nivel 6 sería de 6 segundos tal cual lo pueden visualizar por ahí Sin embargo a diferencia de lo que sería nuestra región Que actualmente tenemos Nos dice que sería de 3 segundos en el nivel 1 Y en el nivel 6 sería de 5 segundos Pero para la próxima actualización no va a ser de 5 Sino que va a ser de 6 segundos Ese sería el único pequeño cambio Y el otro pequeño cambio sería el enfriamiento Que actualmente tenemos un enfriamiento de 250 segundos en el nivel 1 Y de 220 segundos en el nivel 6 tal cual lo pueden visualizar por ahí Sin embargo para la próxima actualización el enfriamiento sería en el nivel 1 de 180 segundos Y en el nivel 6 de 120 segundos Así que prácticamente vas a poder volver a usar lo que sería esta habilidad en corto tiempo Porque se va a estar enfriando rápidamente lo que sería la habilidad para que la vuelvas a utilizar una vez más Sin embargo como ustedes mismos pueden visualizar Tenemos lo que serían dos pequeñas descripciones Y actualmente en nuestro servidor tenemos lo que serían tres descripciones Entre ellas tenemos lo que sería la agilidad Que la agilidad sería la velocidad de movimiento Que si amigos la velocidad de movimiento ya no la vamos a tener para la próxima actualización Actualmente si tenemos lo que sería la velocidad de movimiento La cual nos dice que en el nivel 1 sería de un 5% Y en el nivel 6 sería de un 10% lo que sería la velocidad de movimiento Pero pues para la próxima actualización no vamos a tener velocidad de movimiento Le van a estar quitando lamentablemente Vamos a subir rápidamente lo que sería desnivel el personaje Para poder probarlo dentro del campo de batalla Y bueno pues amigos ya acabamos de subir al personaje al nivel máximo Así que vamos a colocarle rápidamente por aquí lo que serían algunos pantalones Y algunos zapatos rápidamente por aquí Y vamos a irnos a una partida para poder probar como es que estaría funcionando esta habilidad Que ha sido completamente nerfiada Y bueno pues amigos las primeras pruebas que estuvimos realizando Fue en compañía de nuestro amigo Santi Méndez El cual intentamos eliminarlo con AWM Tal cual lo pueden visualizar por aquí Lamentablemente las balas no salían del campo de fuerza Como pueden visualizar esa fue la primera prueba que estuvimos realizando Muy aparte de ello también estuvimos realizando lo que sería esta otra prueba La cual al momento de yo activar lo que sería el campo de fuerza Nuestro amigo Santi Méndez intentaba eliminarnos también con AWM Lamentablemente no lo pudo realizar Porque pues prácticamente la función del campo de fuerza es no ingresar lo que serían las balas Muy aparte de ello también tenemos lo que sería este otro pequeño click Que al momento de activar lo que sería el campo de fuerza Queríamos probar si efectivamente un enemigo puede ingresar dentro de la burbuja Y si amigos si va a poder ingresar tal cual lo pueden visualizar por ahí Prácticamente en este aspecto no ha cambiado sigue totalmente igual Muy aparte de ello también pasamos a mostrarles lo que sería este otro pequeño click Que al momento de nosotros activar lo que sería el campo de fuerza También queríamos comprobar si podríamos salir de la burbuja Y si amigos si podemos salir de la burbuja en este caso no va a haber ningún problema con esto Tal cual lo pueden visualizar por ahí Muy aparte de ello también realizamos esta otra prueba La cual por cierto al momento de activar lo que sería el campo de fuerza Nuestro amigo Santi Méndez nos estuvo tirando lo que sería una granada bomba Tal cual lo pueden visualizar por ahí Y pues lamentablemente rebotó lo que sería la granada Porque prácticamente esa sería la función del campo de fuerza Tal cual lo pueden visualizar por ahí Muy aparte de ello también grabé lo que sería este otro pequeño click Y al momento de yo activar lo que sería el campo de fuerza Estuve tirando lo que serían unas granadas Y las granadas se quedaban dentro del campo de fuerza Lamentablemente no van a estar saliendo lo que serían las granadas Tal cual lo acaban de visualizar en este momento De igual manera estaría pasando con lo que sería la granada de humo Y lo que sería la cegadora La única función es que ustedes si van a poder salir de la burbuja Y también los enemigos van a poder ingresar dentro de la burbuja No van a poder ingresar lo que serían las balas Ni mucho menos lo que serían granadas o algún otro objeto Simplemente esos serían algunos de los detalles Que nos va a estar trayendo lo que sería la próxima actualización O lo que sería el nerfeo del personaje CR7 Así que si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!